La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz volvió a señalar al estado como responsable de la seguridad en el municipio. Incluso destacó que ellos se llevaron a la policía municipal. Solicitó respuestas, así como lo hicieron en Celaya, referente a la llegada de 700 elementos. Lo que tengo que dejar muy claro es que la seguridad depende del estado. Ellos deshicieron la policía. Ellos se llevaron todo lo que había de infraestructura de policía municipal. Y la constitución de la república es muy clara. La asunción, porque así está en el convenio, de la seguridad la tiene el estado. Ellos mencionan que no puedo estar haciendo o echando un pas. Es simplemente solicito respuestas. Así como fueron y respondieron con Celaya, que al día siguiente estaban tres secretarios de estado con 150 elementos, que estoy segura que no se los cobran, así que hiciera yo respuestas para Salamanca. Esto no es cuestión de colores, pero lo han hecho mostrar así. En relación al recorte de los elementos, del mando único especificó que se trató de un tema de endeudamiento de municipio a estado. Eso fue condicionado por los recursos de Portasejo. Recibimos un municipio con una deuda de más de 20 millones de pesos del mando único. ¿El municipio le debía al estado? Es correcto. Y con un municipio endeudado. Nosotros necesitamos la seguridad. Y la estamos pagando. ¿Cuánto pagas? Pero independiente, no podemos decir las cantidades, porque es un tema de seguridad. Había dicho que cuatro millones. Pero sí quisiera ser muy clara. La responsabilidad de la seguridad la tiene el estado. Yo estoy haciendo mi trabajo. Tan lo estoy haciendo que el próximo mes tendremos ya 30 cadetes que terminen su capacitación. Y que los recursos de Portasejo se aplicaron en comprar los aditamentos que van a necesitar esos 30 policías. Pero quiero que entiendan. Nosotros con esos elementos no podemos hacer frente a la inseguridad que estamos viviendo. La responsabilidad es del estado. Lo he dicho en muchas ocasiones. Pero ahora lo tengo que decir con toda claridad. Porque pareciera que es responsabilidad de la alcaldesa. Mi responsabilidad es crear la nueva policía. Y estoy trabajando en ello. Y ya tendremos los resultados el próximo mes. Pero en este momento necesitamos la fortaleza del estado para que nosotros tengamos seguridad para los salmantinos. Entendamos que no es Betty Hernández. Es Salamanca. Y la diferencia en el trato es muy clara. Creo que los medios de comunicación y los ciudadanos han visto la diferencia. No he visto nunca en el año que tengo gobernando que venga un secretario o los tres secretarios vengan a Salamanca. Ni siquiera cuando fueron las muertes de la playa. Ustedes díganme cuándo han venido tres secretarios. Seguridad, Fiscalía y Gobierno del Estado. ¿Cuándo han venido? Las diferencias son claras. Por esa razón es de que yo hablo en nombre de los salmantinos que exigen seguridad todos los días. ¿Qué pasará si no hay respuesta? Trabajaré con la ciudadanía. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó Aparateo de Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!